Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias. 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 Buenas Alonso. Gracias. 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 Jesús Martínez, Jesús Martínez, el presidente de Pachuca, del grupo, de tus equipo. ¿Qué te ha transmitido? ¿Qué te ha dicho de cómo afrontas esta experiencia de objetivos? Gracias. Como ha sido siempre Grupo Pachuca, yo creo que agarrar los equipos desde abajo habla sobre el trabajo y el compromiso que tiene el grupo Pachuca con los equipos, que ahora es un nuevo integrante, un nuevo integrante, llevarlo a lo mejor y a trabajar. Gracias. También quería aprovechar para preguntarle también, tú lo conoces bien a Marcelo de México, no sé, cuéntanos un poco también qué te pareció su llegada, cómo crees que puede impactar en el equipo. Gracias. A mí se me hace una muy buena incorporación. Yo creo que tanto él como el equipo lo va a disfrutar y creo que también él está en una etapa formativa donde creo que aquí puede terminar ese desarrollo para terminar de explotar su nivel. Hola, soy Noé. Te quería preguntar, ¿crees que al ser una gestión directa del grupo Pachuca te da un pozo de confianza más a la hora de venir a España? Claro, yo creo que saber que gente de mi país viene también a representar acá lo que han logrado te da una cierta seguridad y confianza de venir y lograr objetivos y más que nada juntos. Buenas Daniel, Javier Llaneza para Radio Marca Asturias. En las últimas semanas el club ha sufrido una serie de transformaciones importantes, nuevos accionistas mayoritarios, nuevo director deportivo, nuevo entrenador, nuevos fichajes y aún así la afición ve en este proyecto la posibilidad de vivir una temporada muy ilusionante. ¿Tú personalmente cómo ves el proyecto y qué te hizo decantarte para venir al Oviedo? Gracias. Pues como todo, mucha ilusión, las ganas de trabajar tanto las incorporaciones como del equipo, de los jugadores que ya están, de los nuevos directivos, yo creo que todos hemos venido a aportar y a lograr objetivos juntos. Si llegas a Europa de la mano del raloviedo en principio en calidad decidido por una temporada, aún así, ¿tu idea o tienes expectativas de continuar en el raloviedo al término de la temporada o continuar en tu carrera en Europa? Gracias. Claro, desde el principio no, yo siempre creo que la idea de venir a Europa es un reto muy importante que hay que tomarlos y hay que mejorar y tratar de quedarnos aquí en lo que se pueda y si es en el Oviedo, mucho mejor y si no, hay que seguir buscando, ¿no? Hola, ¿qué tal? La Armande de EFx por México. ¿Has hablado con el entrenador, con John Pérez Bolo? ¿Has tenido la oportunidad? Y si lo has hecho, ¿qué te ha comentado? Gracias. Sí, claro, que le ilusiona también las incorporaciones, tanto la mía como la de mis demás compañeros. Yo creo que le ilusiona y tiene muchas ganas de empezar el trabajo para lograr nuestras cosas y poder llevar su método de juego a los partidos y llevarlo de una gran manera. Buenas tardes, Pablo Fernández de La Boda Asturias. Ahora mismo son 23 futbolistas en el primer equipo. No sé si hay alguna demarcación que consideras que el Oviedo todavía tiene que fichar sí o sí o si comenzase la temporada este fin de semana y el mercado se acelerará el lunes. ¿Crees que la plantilla está totalmente compensada? Bueno, no empieza esta semana, con lo cual tengo más tiempo. Pero sí que es cierto que yo creo que ahora mismo está bastante compensada. Pero debemos ser ambiciosos, debemos estar atentos al mercado y, como muchas veces digo, pueden existir imprevistos y para esos imprevistos tenemos que estar preparados para dar soluciones. Así que, como creo que es la tercera vez que vuelvo a repetir algo que no me gusta, que es que siga el mercado abierto hasta después de tres jornadas, pues, lamentablemente, vamos a tener que estar hasta el 1 de septiembre con precaución y teniendo preparadas acciones que tengamos que realizar porque puede ocurrir cualquier cosa. Así que, estoy contento por cómo se está planificando, cómo estamos incorporando jugadores y creo que tiene mucho sentido común, pero el fútbol de sentido común muchas veces no tiene tampoco. Entonces, a mí me gustaría, si puede ser que se pueda mejorar algo la plantilla, tanto con la opinión del míster como con la mía, vamos a estar abiertos a poder mejorar la plantilla. Buenas, Tito. De nuevo Javier Llaneza para Radio Marca Asturias. Como comentabas, con la plantilla prácticamente cerrada y algunas posiciones cubiertas es un inconveniente que el mercado no cierre hasta el 31 de agosto. En ese sentido, ¿teme que algún club intente fichar los últimos días de mercado a jugadores con cláusulas bajas como Costas, Calvo o Borja Bastón? Gracias. No, no lo temo. Desde que llegué a este club supe de esas situaciones y estamos preparados por si tenemos que realizar incorporaciones. Por eso, repito una vez más, no me acaba de gustar cómo está el cierre de mercado en este verano y en los anteriores, porque ya llevamos varios años funcionando de esta manera y creo que no es bueno para la competición. Creo que se devalúa y se perjudica de manera muy importante a algunos clubes, por mucho que tengas dinero, por mucho que tengas luego un tiempo para poder firmar, el mercado se cierra y los jugadores ya encuentran acomodo. Entonces, tienes que ir a un mercado donde los jugadores están libres. Entonces, bueno, vamos a estar preparados. Yo siempre estoy abierto a posibilidades que me hagan mejorar a la plantilla y el entrenador también, con lo cual, como te he dicho, le he dicho a tu compañero, vamos a estar atentos y preparados por si ocurre alguna de esas situaciones. Tito, si me gustaría que nos aclarases cómo está el límite salarial del equipo, sobre todo teniendo en cuenta que la propiedad advierte que para fichar más es necesario hacer una ampliación de capital. Se está haciendo un trabajo, creo que de calidad dentro del club, de los que estamos atentos al fake play financiero, a lo que es el límite de coste de la plantilla deportiva. Ya estamos algo excedidos, pero no de manera brutal, no de manera que no se pueda solucionar. Ya entramos en aspectos donde yo no tengo una fuerza importante que es hacer una ampliación de capital. A mí se me pregunta si el equipo puede mejorarse y posiblemente ponga un jugador y ese jugador cuesta un dinero y ese dinero repercute en el límite de coste. Con lo cual, si se lo plantea la propiedad, nos podría dar la posibilidad de mejorar esa plantilla. Bueno, Astito, quería preguntarle también, que era mercado evidentemente, pero no sé si cuando afrontas el mercado, cuando llegas, tenías el objetivo de ir rápido, porque últimamente están siendo bastante lentos los mercados. No sé si tenías ese objetivo de hacerlo rápido, si te marcabas una fecha, si querías que estuviera la plantilla armada ya en estas fechas, o si ha sido un poco lo que ha ido guiando el mercado. ¿Era tu objetivo o ha sido lo que ha ido marcando un poco la pauta de las negociaciones? Yo tenía muy claro lo que quería y, bueno, yo me he adaptado al mercado. El mercado no me ha dado nada que yo no te hubiera preparado. Yo cuando vengo a este club, yo ya había trabajado anteriormente viendo posibilidades de poder estar en un club de primera, de segunda. Es un trabajo que hago desde hace muchos años, estando trabajando o sin trabajar. Sin trabajar me refiero cuando no estás para un club. Entonces, yo venía preparado, venía preparado. ¿Y cómo? Bueno, pues al final, después de ver mucho fútbol, tienes que crearte unos listados con posibles jugadores en todas las posiciones. Por eso creo que siempre me siento con cierta preparación para imprevistos. Entonces, lo que hice fue analizar la plantilla del Real Oviedo, ver cuáles eran las mejoras solamente ya por numeración en algunos puestos. Y fui directamente desde atrás hacia adelante. Me refiero desde portero, pasando por defensas, centrocampistas, delanteros. Yo tenía muy claro lo que quería y en eso empezamos a trabajar con los agentes, con los clubes en caso de cesiones. Y hemos ido, pues bueno, como hemos considerado o como ha considerado el mercado. Es que no lo sé. Al final no sabes quién controla a quién. Creo que lo hemos hecho… Reconozco que hemos trabajado a gusto, hemos trabajado bien. Y bueno, cuando te decides por un jugador y tienes posibilidades de firmarlo, pues cuando hay varias partes que quieren llegar a un acuerdo, es más sencillo. En algunos momentos hemos tenido dificultades y en algunos otros no hemos podido continuar. Entonces, sinceramente, estoy contento por cómo estamos analizando y añadiendo jugadores a una plantilla con un entrenador nuevo que, bueno, por lo que me dice, está contento. Así que intentaremos darle alguna alegría más. Hola, Noé, de la Nueva España. Te quería preguntar. ¿Estabas diciendo ahora que antes del mercado tenías listas preparadas con todos los refuerzos o todos los posibles refuerzos? ¿Acebes estaba dentro de esas listas a principio de temporada? A ver, Acebes es como muchos y no hace falta que venga de México, sino que te vienen de jugadores de Europa. A eso se llaman ofrecimientos. Con Acebes hemos hecho algo que tiene sentido común, que es llegar a un nuevo propietario, que tiene diferentes clubes y te propone posibles futbolistas de la propiedad. Ese señor es el propietario del Real Oviedo hoy. Nosotros analizamos esos posibles jugadores que podrían venir al Real Oviedo y en ese análisis determinamos que hay dos jugadores de esos que están ofrecidos que nos podrían dar, que nos podrían aportar, que nos podrían mejorar la plantilla. Y uno de ellos es Acebes. Tito, la última por mi parte. Siempre hablamos de salidas en el caso de que otro club fiche a jugadores de la Oviedo. ¿La dirección deportiva también se plantea librar espacio o dar salida a futbolistas que ya están en la plantilla? ¿Se contempla esa opción o se cuenta con los 23? Si no pasa nada raro, ¿seguirán? Hemos llegado, tanto John como yo, a un club que lo conocíamos desde fuera, pero cuando estás dentro hemos querido analizar a todos los jugadores que tenían contrato en vigor y así está siendo. Pero es evidente y ya lo sabe el agente, porque así me he dirigido a él para decirle que hay posibilidad de que busquemos una salida para algunos de los jugadores que tenemos en la primera plantilla. Es algo que no lo vamos a hacer solamente el Real Oviedo. Así que el agente o agentes de esos jugadores ya lo saben. Gracias.